Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a otro vídeo de Maestro Dake aquí en Magic Arena y os tengo una sorpresa bien chula Por cierto, de los que sois nuevos acordaos de darle un buen like y suscribíos porque lo que nos ha dado Magic en esta actualización tanta cantidad de mazos que a lo mejor son un muerdolo de los gordos pero hasta aquí todos estos son nuevos como la Angelicarmi todo esto te lo dan, eh son cartas que nos están dando y dices había Ángel de Serra y todo, wow Instant con nuestros tokens ok discard changes yo estoy cotillando un poco, viendo lo que viene en cada lado a los que nos faltaban cositas y los que no pues bueno son mazos preconstruidos con Time Wipe tierras dobles alucinante alucinantes alucinantes cinco mazos básicos Silana White Finder es un hombre aquí wow anda repisas ah, es otro, es otro no es la ok es bastante skinny combine hola Donald hola Donald sí, sí, sí o sea todo esto nos lo ha dado lo han dado gratis lol no incubation ahora tengo tres ¿por qué no tengo tres? claro, es como que no te los han dado ¿qué te los han dado? o no es capto crap no sé si te los dan ¿eh? del todo esta breading y todo tío es que wow ¿sabéis que tenemos? el Garruk ahí está nuestra apertura de cofres de un Garruk que no sé ni lo que hace Papu la skin del Garruk y el Garruk ok cuando entra en juego no, no pones por cero un dos dos cuando muera pones un contador en cada Garruk la criatura y robas y le tienes un emblema aunque no sube bueno, sube cuando mueren los lobos ok esto no los voy a abrir me voy a ir a la store con estos 10.000 de oro que tengo voy a comprar todos estos packs a fulaco ahora que viene la apertura uno a uno ok no sé cuánto llevo con 60 sobres ya me puedes decir lo que viene esto que es he usado tres colores distintos es un 3-3 y si no es un 2-2 bueno este no está mal un 5-5 scry mucho uff esto es bueno un 0-3 por uno para los ugin los caballeros obtienen más uno más uno crea un knight por tres bueno mediocre ¿no? y una hora y una hora descarado y así y así y así todo cuando robas segunda carta cada turno pones una ave 1-1 el nuevo Peter Blossom cuando robas carta por segunda vez en cada turno ¿eh? y el mismo te hace efecto baja por 2 tampoco es muy oh cuando le descargas cuando le descartas pones un token ¿eh? vamos el jugador objetivo sacrifica 2 cartas y luego se vuelve un bichazo 3 daños a la criatura o planes walker scorching dragonfire no lo pega al jugador pero para el control está muy bien y los exilia una plateada por aquí y otro garruk ok solo me quedan 59 ¿sabes? y no me sé la cole de nada drowning lodge counter bueno bueno depende de las cartas del cementerio del oponente se atacha se atacha un knight que tiene más 0 más 2 es bueno ¿eh? un artefacto le puedes bajar el coste que más uno cuando aventuras ok vamos a poner esto en gráficos en castellano perdonad que aquí es tarde se me va la vida ah mira han metido japonés ruso además el ruso es como el idioma más caro y el japo igual tío para las magic tío muero un montón verlo en gana el coste 3 o menos hasta el final de turno y gana prisa de cramar al primogénito esto que bueno es tío cuando entra en juego robas carta directamente o o en el artefacto de criatura objetivo es cuando luego win te endereza por alcance hace un año ha quedado ponente la ponte pero una vida toda no es una vida carfit vuelve al campo de batalla este felino familiar del caldero papu que miedo alejo hechizado una sorcedilla de spyglass no miras la mano por dos esto no está mal te desactivas el rollo una carta roba dos esto por qué no se llama como siempre voz del tormento instan 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 wow tesón eso es al intentar eso 1334 va la gente verde se lo controla al otro toque mortal robas carta 4 puntos de daño a la criatura planejar lo que es objetivo pero si hay rojo sacrificas tierra de toda manera son 4 daños por uno hostia un huevo dorado robas carta con el huevo dorado bla 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 y casa del filtral maná y como es una feed pues te da comida una comida que da carta porque es serpiente de la hostia te bloqueadas sacrificando islas en este yo 7x6 what the fuck sacrificas un pantano uy sol de mundos te da 5 cartas objetivas el cementerio de un oponente regresa a la serpiente cuando puedas lanzar un conjunto bueno no acaba de ser la mejor carta cuando vea tengamos un poquito de todo dicen que será bueno no te das dos te bloqueadas y te das com golem comida wow más es golem no vínculo vital no puede ser bloqueada por criaturas con fuerza 3 o más noble humano cuidado la princesa querida eh cartas entonces en serio un rey troll dios que lance a roya por 6 pones 3 feeds sacrificas 3 comidas y vuelve al juego no es infinito bueno han pensado bien estos de magic ya se lo han pensado bastante bien está bien 3 a cualquier objetivo y si no son 4 por 3 eh para la burn le va a ir fresquísimo 7 daños a cada uno de esos permanentes o jugadores wow verificar comida bicho menos 3 menos 3 pero vuela y tal no está mal más 3 más 3 pero si no más 5 más 5 esta dicen que es buena un de ojos otra con un contador es un 6 por 4 no está pero no mata eh la verdad otra doradita vuela hombre es bueno un 2-2 una aventura alcance arroya bicho que baja por x protección contra multicolor que no contra coloro está como un xx bicho arroya va a ser el antihidra masaditas gana más 1 más 1 y daña primero si robas 2 un maná de cualquier color vigilancia pantapájaros sin poco troll ¿no? y esto te da más 2 más 2 y luego se vuelve un bicho tira dos criaturas y luego se vuelve un bicho pues bueno tira dos criaturas y luego se vuelve un bicho eh quédate con la copla tú más luz ¿qué pasa? esquizo estamos aquí grabando un vídeo para Youtube con la nueva colección con la nueva colección con 3-3 por la vigilancia que es Rami es una carta de azar y luego robo más 2 más 1 y lo que es mortal gira la criatura no se endereza y luego por 3 es un bicho que tapea con bicho buenísimo este reina de los hielos cada criatura que no sea humana tiene una habilidad de arrollar hasta el final de tour vale va de robar y todo el rollo robar y robar vaya tal tal una ficha de comida el bicho de su gorda que a un feed luego es un bicho bicho que da maná una dorada rex tema 7 pam mira esta si que es buena adivina una y la exilias crea un humano que buenísimo marioneta inquisitiva los vástagos los vástagos reales wey roba una carta descarta una carta habilidad de daño al primero y arrollar robas 4 cartas y hacen daño igual a las cartas en tu mano wow otro huevo dorada tequeo bicho veo un contador con tres contadores recuerda a la a la varita que iba moviendo cosas oh por fina de las tierras ojito eh la tierra isla otra criatura atacante que no sea humano que les pasa punter no dijiste por favor oh me encanta me encanta el nombre de esta carta tú contrarrestar hechizo objetivo su controlador pone las tres primeras cartas de su en su rellenito por 3 1 2 3 criatura legendaria noble elfo que una criatura negra entre bajo tu control sacrificas bicho la colección está muy chetada hola pinquita estoy grabando para el directo creas comida y que y engordas bicho ok baña y agrega criatura enano roja entra un 1-2 daña dos veces oh mira es un equipo artefacto que engorda al bicho y cuando robas doble te ahorras el el coste de equipar bastante decente dentro de lo que cabe el goblin elfo este ok yo no sé como es de grande esta por 3 intentar sin volar la criatura no puede atacar ni bloquear o sea es un pacifismo que no pilla abuelas 7 enanitos tú claro las las leyendas vinieron aquí puedes llamar hasta 7 cartas llamadas 7 enanitos pero no han dejado que se flip por cada 7 enanitos obtienen más 1 más 1 puede llevar 7 enanitos no está nada mal la verdad está curiosa si no más ¿no? bueno la bestia buscada tío la bestia parda vigilancia toque mortal prisa no puede ser bloqueado por criaturas de fuerza a dos o menos el daño de combate no puede ser prevenido siempre que le hace daño a uno le hace a un es walker ¿sabes qué? que voy a abrir 10 porque se me está yendo la hora aquí más serpes alegría de los forajidos la criatura objetivo con fuerza de 4 o más un bicho que gira a criaturas o el mata gigantes cuando la gira se agrega 6 verdes solo para hechizos de criatura o habilidades de criatura chetada finas 2 ganas 3 vidas o le hace flick a un bicho puedes hacer doble flick tú y el mismo se fliquea y hace cosas el bicho es buenísimo vale 7 pavos esto el caballero de los humanos hace daño más el combo el combo las 5 primeras cartas las puedes jugar hasta el final de turno puedes jugar a la tierra adicional eso está bastante dos serpientes dos vástagos a jesky le faltaban los dos vástagos un sobre así chill bueno es tres comidas o sacrificas tres comidas y le metes un 7-7 a la peña yo lo flipo este este vídeo criatura haga daño de combate que es una ficha de comida lo mata abril 10 reflejado que era eso que alguien me lo diga por el chat el reloj de medianoche esta carta ya la habíamos visto más serpes había una vez es verdad no me ha salido ni un ni un pajarraco tú venganza de la bruja ojo ya tengo dos de estos uno de estos el troll es tres ahora pueden girar al principio de combate dentro a por 5 188 arrolla prisa que en 5 obtiene más uno por cada color entre los permanentes que controlas crema 5,5 por 3 vigilancia agrega un maná de los colores que controlas anciana del cubil férico reflejado cabra ya tengo tres de estos no bromas puntos de daño no puede ser provenido hace puntos de daño si lo tarjetean varios esto ya tenemos varios esto ya tenemos varios toda carta es igual a los no humanos los no humanos obtienen vale ya sea una vez cárcola te cartas en cementerio y te puede pegar cuatro más cartas en la mano entonces puede bloquear queda cada jugador esta árbol de la pentadeza es un artefacto esto es un troncho vale no tienes mano máxima cada jugador roba X cartas wow 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 ya tengo dos de estos dos de estos dos de estos pierdes cartas robas pero pierdes tres de estos ya reflejado copia encantamientos artefactos el knight tío por fin me ha tocado el lanza negra toque mortal el vínculo vital hasta el final de turno de este yo que tiene todo tú uff todos de estas eh cuidado el negrito cuidado el negrito que te la lía el negro lo tu la criatura instant o sea el brass cash content va a ser esto el caldero este vaya mía vínculo vital por 4 1 4 2 se indestructibiliza o un hechido instantáneo conjuro no solo ella exil es la primera puedes jugar ir la osada eh quédate con la osada dos lanzanegras vale 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 ficha de comida y ponerla en tu mano dios dios vaya chetada 5 daños bueno no está mal el arconte te vuelve todo 3-3 te ponen 2-1-1 todos los bichos son todos los bichos son 3-3 de base pero no otro de las hadas ok wow y ahora voy a hacer un vídeo después de esto los que os estéis viendo y los tragando hasta aquí de todo lo que va a ser el nuevo meta de todo me lógico este esta rollito de de las hadas me encanta vale es un 2x toque mortal igual a los a los canites que el cuenta o sea es un 3-1 consigue indestructible a ver no tengo palabras ya tengo los 4 eh a ver está claro que vamos a jugar caballeros ¿no? el fereto de cristal ojo está todo chetao y esta un 2-1 vuela que tiene counter wow 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 ah huir juntos regresas dos cosas a la mano otro gigante aplasta huesos wow ningún jugador puede lanzar más de un hechizo que no sea criatura cada turno cada turno un es la ofice vale uno tío creo que esto lo bajas turno uno en 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 vintage ya has ganado tío caballero caballero uuuao adores y es un caballero tú el espejo mágico quédate que vale 9 de maná carta de instantáneo conjuro en el cementerio no tengo mano máxima comienzo en el principio del turno por un contador de conocimiento sobre el espejo mágico luego robo una carta por cada contador de conocimiento sobre el espejo mágico claro pero esto si te dequeas te puede bajar por tres azules muy heavy tío mortal no me aviso twitch no te preocupes mortal estoy de apertura de sobres grabando este vídeo para youtube así que si no has visto este directo estamos en twitch puedes irte a youtube maestro da que ya sabes dejarle un buen suscribirse activar la campanita y darle un buen like espero chicos que os haya gustado este esta apertura épica colosal mastodóntica de cartas vamos han sido 60 sobres los 10.000 de oro que tenía guardados y la oferta así que ya sabéis espero que os haya molado y dejarle mucho amor al vídeo porfa hasta 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 Gracias por ver el video.